El auto fantástico en el tren de la tarde En algún lugar de la ciudad, Michael y su auto fantástico, Kid, andan algo preocupados por las amenazas que vienen recibiendo Oh, diablos, Kid, mira, esta amenaza nos llegó ayer Michael, ¿y quién la manda? Ni más ni menos que alias Pirinola ¿Y qué dice la amenaza, Michael? Estimado señor Michael Knight, si sigue persiguiéndome, prometo que le rayaré la pintura de su auto fantástico con una moneda de 500 Michael, esa es una amenaza muy grande, es mejor que le avises al ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón Tienes razón, Kid, márcale por favor Claro que sí, Michael Oh, rayos, Kid, nunca pensé que alias Pirinola podría hacer semejantes amenazas Hola, Juan Carlos Pinzón, te habla Michael Knight y te quiero informar que me siguen lloviendo amenazas Eso mismo digo yo, amigo, son amenazas muy temerarias Mire, he dado orden hoy que se hagan presentes el señor comandante general, el director de la policía, el viceministro de defensa y hagan un contexto de seguridad, un análisis de la situación Oh, perfecto, amigo, y cuéntame una cosa, ¿cómo van en la operación contra los expresidentes que le están enredando la vida al presidente Santos? Por orden del presidente Santos, como lo ha dicho y lo ha exigido, perseguir sin descanso a todos los expresidentes Oye, amigo, y se han puesto muy agresivos, ¿no crees? Pues eso es lo que hacen, amenazar, tratar de atemorizar ¿Y cuántos hombres has puesto para controlarlos? Pues toca casi 37 mil policías Oye, me parece bien, y mira, Juan Carlos, agradezco tu ayuda y de la misma manera, si necesitas que te colabore a controlar a esos expresidentes, ¿me avisas, te parece? Adiós, amigo Oh, rayos, ¿y ahora quién podrá ser? Michael es Natalia París Oh, diablos, lo último que me faltaba, ¿aló? Hola, hermoso, ¿cómo estás? Ay, qué alegría me da escucharte A mí también, Natalia, ¿en qué te puedo ayudar? Pues estoy acá, como quedamos esperándote en Cartagena, ¿dónde estás? Que te estoy esperando para que me ayudes con lo de mi empresa Avícolas y Normonas Oh, perdóname, Natalia, pero no pude ir a Cartagena como habíamos planeado porque ya había hecho una promesa de subir a Monserrate de rodillas durante la Semana Santa Ay, divino, subiste a Monserrate para pedir porque se me ocurren cosas más inteligentes y que esta empresa Avícolas prospere, qué ternura de hombre Eh, sí, así es, Natalia, ¿y qué nombre le vas a poner a tu empresa? Oyería Ricky Martin, así es como le voy a poner Pues te felicito, pero te tengo que dejar, Natalia, mi mamá me está marcando Oh, Michael Perdóname, luego te llamo Oh, Michael Aló, mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo, pero lo llamo porque quiero saber si cumplió la promesa de subir a Monserrate de rodillas el jueves y el viernes santo Oh, claro que sí, mamá, tengo las rodillas como un par de melones Me alegra mucho, Michael, ¿y rezó mucho? Todo el camino, mamá ¿Y prometió no volver a sacar a su papá a jugar billar los viernes? Sí, mamá, lo prometí y también prometí no volver a votar por ningún congresista No te rías, que es en serio ¿Y prometió no coquetear tanto con las mujeres en la calle? Sí, mamá Pues lo felicito, mijo, así que de premio venga esta noche que le tengo mojar la feita que sobró del viernes santo Oh, qué delicia, mamá, pues esta noche nos veremos Bueno, Michael, ya nos vemos Michael, ¿a qué sabe la mojarra frita? Oh, Kit, yo creo que para ti es el equivalente de ese líquido de frenos que tanto te gusta Maravilloso, Michael El auto fantástico en el tren de la tarde Dale, 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 dale un poquito Ahí está, ya tengo Yo creo que es cero No Y Y Y Y Gracias.